Moño trenzado paso a paso Cogeremos un mechón en la coronilla en forma de círculo y haremos una coleta Cogemos el donut, pasamos la coleta y abrimos el cabello Ahora cogemos un mechón de la parte de delante, lo dividimos en dos mechones, los cruzamos Cogemos un mechón de la coleta y lo cruzamos dejándolo en medio Cruzamos el mechón del extremo, añadimos cabello, la apretamos con el mechón del medio Cruzamos el mechón del otro extremo y añadimos cabello de la coleta Cruzamos el mechón del extremo, añadimos cabello Cruzamos el mechón de dentro y añadimos cabello de la coleta Es una simple trenza de raíz pero que cuando cruzamos por el extremo de fuera añadimos cabello del que tenemos suelto Y cuando cruzamos el mechón de dentro añadimos cabello de la coleta Vamos añadiendo cabello en cada cruce rodeando así toda la coleta Cruzamos, añadimos cabello, cruzamos y añadimos cabello de la coleta Cruzamos, añadimos cabello, cruzamos y añadimos cabello de la coleta Si os la hacéis vosotras mismas pensar que lo más complicado es cambiar los brazos de posición porque vamos rodeando toda la cabeza y tenemos que tener controlados los mechones Trenzamos todo el mechón que nos queda suelto Lo amarramos con una goma pequeña Entramos toda la trenza, la sujetamos con horquillas, un poquito de laca y listo ¿Qué os parece este moño? Espero que os haya gustado, que dejéis vuestro comentario, pulgares arriba, suscribiros al canal Os espero en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en la web secretosdechicas.es Os mando millones de besos y nos vemos pronto en el próximo vídeo